¿Dejarías todas tus actividades para hacerte cargo de tus sobrinos mientras tu hermana vive en otra ciudad? Este, no. No lo haría porque no es un familiar directo. Ella tendría que ver esa situación. Pienso que no. ¿Por qué? Pues porque no creo que, o sea, como no son mis hijos directamente, no siento que sea mi responsabilidad cuidarlos todo el tiempo. Pues sí. ¿Por qué? Porque sería un apoyo para mi familia, ¿no? Y pues mientras no me afecte, sí los apoyaría. Sí. ¿Por qué? Pues porque se van a quedar solos, ¿no? Y me dio yo responsable de mi sobrino. ¿Cuántas personas conoce en casa que usted pueda decir prefirió a su trabajo que a su familia o a sus hijos? Pues ese es el tema que estamos abordando esta tarde en este foro. Y el reclamo de Rosa hacia su hermana, quien pues prácticamente abandonó a sus hijas al cuidado de Rosa. Por supuesto, son buenas manos, tonta no es y bien que supo dónde las dejaba. Pero, preguntaba yo acerca de las responsabilidades como tíos, Mario, ¿qué responsabilidad en este caso tendría Rosa de cuidar a las hijas de su hermana? Aunque sea su única, hermano, y lo que quieras, aunque se hayan llevado de maravilla. Pero, oye, ¿de eso a educar, criar por cinco años a las hijas y aparten esas edades? Aquí hay un elemento muy importante que le da pie a todo, es el consentimiento. La hermana propuso y ella lo aceptó. Si hubiera sido en ausencia de la hermana y tuviera que cuidarla a ella porque hubiera fallecido, sí tendría la responsabilidad porque es el familiar directo y es a quien un juez le encargaría a las menores de edad. Pero, cuando la hermana se está haciendo cargo de las actividades económicas y además consintieron, digamos que si esto lo le vamos a un contrato, el consentimiento es lo que une a dos voluntades. Entonces, la forma en que ya no exista es rompiendo ese consentimiento y diciendo ya no lo voy a hacer. Y sí, bueno, su hermana tendría que encargarse de la educación de las ahora adultas. Entonces, como lo hemos platicado, quien da, está obligado a pedir, aquí en este caso, pues ella recibió una especie de gratificación por el tiempo que estuvo cuidando a las menores de edad. Entonces, las obligaciones las tuvo y las tendrá mientras reciba esta economía. En el momento en el que ella diga... Y mientras esté de acuerdo también. Sí, en el momento en el que ella diga, ya no consiento esta relación de cuidado, pues sí, pues ya no podrá cuidarlos, nada más como una situación moral, pero no legal. Ok, ahora, ¿qué derecho tienen las jovencitas, en este caso, a hablarle de la forma en cómo le hablan a su tía? Oye, o sea, mande dinero o no mande dinero a la mamá, yo creo que también hay que respetarla, ¿no? Ningún derecho, todo lo contrario. Ella está haciendo las funciones de tutor y curador. El tutor se encarga de ver toda la administración y el curador de la economía. Entonces, ella debe de regular todo el menaje de la casa y es el respeto tanto moral como familiar. Entonces, si ellas están haciendo faltas de respeto directas, pues sí estamos en un caso de violencia familiar. ¿Te sientes violentada? Sí, me siento sola, vacía, ha habido veces que he tenido las lágrimas en los ojos y pedírselo casi casi de rodillas a más que nada dos de mis sobrinas que están muy muy rebeldes, son muy groseras. Entonces, Itzel, que es la más pequeña. Itzel es la que quiere ser maicera. Quiere trabajar en un antro, como de lugar y yo le digo... No es antro, es un restaurante bar. Es un restaurante bar. Bueno, ajá, ella me dice que es un antro, pero sí está cerca de la casa. A lo mejor ya cambió de idea y si es un antro, no sé. Ajá, lo que yo sí he visto, Rocío, es que de ahí salen borrachos. Yo he visto cómo salen fumando. Es muy peligroso, yo lo he visto, pero... O sea, ¿no te parece un ambiente propicio para tu sobrina? No, no me parece un ambiente propicio. Se lo he hecho en querer que lo entienda, pero no me hace caso. ¿Con quién más tienes bronca, además de Itzel? Con la mayor, que se llama Andrea. Con Andrea. ¿Y ella qué? ¿Por qué? Ella yo sé que está estudiando, ¿no? Sí, estudia diseño gráfico. Diseño gráfico, sí. Ella es muy soberbia, egoísta, siempre es la que más me ofende. Siempre se pone encima de todo. ¿Qué es lo peor que te ha dicho? Pues que yo no soy nadie, que yo soy una sirvienta, que yo estoy ahí para atenderla, para darle de comer. A las nueve de la mañana quiere su desayuna. O sea, no te respetan como sus familias. No me respetan, no me respetan. ¿Y les contestas tú algo? He tratado de hablarles, he tratado de decirles. Tratado. ¿No te impones, Rosa? Pues... Con educación y con respeto, pero no te sabes imponer. Pues yo trato de amarlas, de quererlas, les digo... Mi pregunta fue otra. Sí, trato de imponerme, pero... Fíjense que desde que Rosa entró, y se lo comenté yo a Irene, durante la pausa comercial, le digo, fíjate que creo yo que hay una falta de carácter por parte de Rosa. Muy fuerte. Porque desde que entró al foro, no ha hecho contacto visual conmigo más que en dos ocasiones. No ha hecho contacto visual. O sea, todo el tiempo está con la cabeza hacia el piso, viendo la duela, ¿no? Como con miedo. Es que nunca tomó la autoridad. O sea, nunca tomó el lugar verdaderamente de la autoridad de esa familia. Esto le ha costado a ella mucho trabajo. Y sobre todo que toma el resguardo de las niñas en un momento muy complejo, que es la entrada a la adolescencia. Sin ella tener una preparación previa del conocimiento que implica la maternidad, el maternaje, digamos, desde las edades tempranas, para poder enfrentar todos los cambios que vienen en todos los sentidos. En el sentido emocional, sexual, a nivel académico, todo lo que va a implicar tener el resguardo y educación de tus sobrinas para lo que no estabas preparada. O sea, realmente esto requiere un conocimiento, pero además también una intuición que muchas veces las madres van desarrollando, que tú no lograste desarrollar. Pero por otro lado también falta de carácter, porque no te has puesto en el lugar que te corresponde, que es de la líder de esa familia. Porque no te la has creído, porque estás esperando que tu hermana regrese en cualquier momento. Y ponga orden. Y ponga orden, y esto no ha sucedido en cinco años. No, y es que además, a ver, pero también a quién se le ocurre, a la señora también, a tu hermana, a Cecilia. Cecilia, sí, es tu hermana. ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿cómo le voy a dejar tres hijas de esas edades, de ninguna edad, pero de esas menos, a mi hermana, que además que no tuvo hijos, no tiene ni idea de cómo llevar a un adolescente, ¿no? O sea, ya se las dio crecidas. Te lo dan recién nacidas, es una bronca. Te las dan crecidas y digo, no sé qué educación, ¿no? Por lo que veo, pues, contestonas y demás. Ahora, no es que, a lo lejos de juzgarte, lo que estamos tratando es de comprender qué está sucediendo contigo, con esta vida. O sea, ¿no se puede vivir así, en una mortificación constante? No, no se puede vivir así, Rocío. ¿Pero tú por qué no has puesto límites? Pues porque yo nunca había pasado una situación así tan difícil. Pero ya, oye, tienes cinco años metida en eso. Te sientes mal, pero... O sea, Cecilia, cuando menos la última vez que le pusiste un límite, ¿cuándo fue? Fue hace como tres años que le dije... Le hablé por teléfono y le dije, hermana, te necesito, ya vente, por favor, porque tus hijas las veo que me contestan mal, ya no son las niñas que me dejaste. O sea, hace tres. ¿Y qué te dijo tu hermana? Aguántame. Ay, hermana, pues tú siempre me has apoyado, por favor, espérame, me dieron otro contrato. Pero espérame, ¿a qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué vida tiene tu hermana? A lo mejor, digo, es libre, la mujer es libre, es soltera, es madre soltera, quizá tiene pareja, o qué es lo que no quiere que ustedes vean, por qué tanto misterio en todo esto. Voy a hacer una pausa, verdaderamente no entiendo muchas cosas, pero pues continuamos después de esta pausa comercial. Al regresar vamos a conocer a Itzel. Itzel es la menor de estas tres hermanas, tiene hoy 18 años de edad, y es, reclama, pues prácticamente hasta del aire que respira. Así que la conocemos después de esta pausa, y yo mientras tanto regreso, no se vaya. Código, ¿eh? Ahí está el cuero. Ahí está el cuero.